Música ¡Eh! ¡Dale! Para abajo, para abajo. Gracias. Gracias, Seba. Es tarde, boludo. Es tarde y es feriado, déjame un paso. Terminando el fin de largo, ¿no? Claro. Estar. ¡Es tarde! ¡Como se hace! ¡Cuidado! ¡Eres! ¡Como se hace! ¡Como se hace! ¡Como se hace! ¡Como se hace! Tira, traiga. Ya está ahí, no voy. Venga, venga. Venga, venga. Tira, venga. Tira, venga. Tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira. Tira. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Mmm? Sí, sí, es un partidazo Amigo este es los Pintamonas Los Pintamonas Está igual ¡Vamos! 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 ¡Ven! Esperalo, esperalo ¡Ven! 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 ¡Loco! 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 Ahora grandes del otro ¡Ah, sí! ¡Cambió, cambió! ¡Cambió! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Vale! 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 ¡Boo! Un saludo. ¡Vale! 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 ¡Sí! Pero, recién está volviendo y... Si, si, si Prende la Maxi a mí ¿Dónde está, boludo? Dale, dale Te voy a robar las zapatillas, boludo Boludo, prende la Maxi, pues está bien, bien fiebre ¿Está bien? ¡Bien! 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 Y hace una cosa Igual ahí le dije a Conce que te hable Seguramente de última te lo llevarán Vos anda a casa tranquilo, despreocupate Porque si, vos hasta que llegues acá, hasta allá Obviamente vas a llegar más rápido Pero no Fútbol que ya estarán hablando En la última si te lo pueden llevar, piole ¿Cómo se llaman? ¿Todo uno? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¡Flajito! ¡Bien! 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 No, ya sabía eso, ¿viste? El Alicia y el Agustina es el que más se escucha, bolote. El Alicia y el Agustina es el que más se escucha. El Alicia y el Agustina es el que más se escucha. El Alicia y el Agustina es el que más se escucha. 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale! ¡Cadre! ¡Bien, dale! ¡Bien, dale, ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bietola! ¡Bien, bietola! ¡Listo, listo! ¡Bien, bien, ruedas! ¡Bien! 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 Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. 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 Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. ¡Arriba! ¡Bien par de veces! ¡Pato, más allá! ¡Vos Pato! ¡Vos Pato! ¡Otro! ¡Otro! ¡Ven más allá! ¡Otro! ¡Otra! 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 ¡Arriba! 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 ¡Iberto pique, perde ahí! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Bien, dale! ¡Ven, dale! ¡Ven, dale! ¡La lucha! ¡Solo, guapi! ¡Bale rápido! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale igual! ¡Bien, viene! ¡Está bien! ¡Civín, anda allá! ¡Está enrede en media! ¡No, pobre! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Basta, uno y me perdié goles con el niño! ¡Basta, uno y me perdié goles conmigo! ¡¡A copies, a pie velo el corazón! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GOLF,TUV,TUV,TUV,TUV,TUV,TUV,TUV,TUV,TUV,TUV,TUV... ¡Bien! ¡Que sirven un poco más! ¡Bien, un paso, uno! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Adelante! 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 ¡Dios! ¡Fue! 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 ¡Gracias! ¡Vamos con el todo arriba, eh! ¡Vamos con el todo arriba! ¡Gracias! ¡Vale, otra, otra! ¡Vale! 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 ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ariло, Aníquo, arriba! ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¿Está vivo? ¿De 2015 ahora? hasta el domingo 15 horas seguidas estaba matado no tenias cara no tenias cara como para decir como para decir laburé el filet me quedan 10 sigo filmando pero me fijo cuando nos arranque y despues lo sumo no 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 ¡Sí, sí, sí! 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 ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí!